En la radio un cochinero, compadre. Como que el vato trae aquí como que es Robocop, le está saliendo un fierro por aquí. No, 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 es pues suave. Caray. Síguele, síguele, síguele. ¿Cómo andas? Caray, compadre. Sigue grabando, ¿te hablas? Sí, 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 yo estoy con madre, no te apures. No, sí, aquí seguimos. Sí, 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 no me pa' donde digas, compadre. Yo me subo, yo me subo a donde, pues como no, güey, trae un pinche, que es una UCI, la verdad, pues claro. Pregúntale, pregúntale. Págalos aquí, págalos aquí. Perdón. Démolos aquí, págalos. Démolos aquí, págalos. Está ¿Dónde? Vamos a la parada en la cama. ¿Dónde? Vamos a la parada en la cama. No, chicas, los que no tienen nada. ¿Puedes ir a la parada en la cama? ¿Puedes ir a la parada en la cama? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese es bueno, oa? No, no, no. No, no, no. Si no, no, no. No, 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 no. ¿Quieres ser bueno, va? Sí, no, no, no. No, 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 no. ¡A la verga! ¡Qué madrino! ¡Ya no! ¡Quería borrar ya todos los videos! Nos acaban de hacer una broma. Es probablemente la broma más pesada que se nos ha hecho. A mí me han hecho, nunca me habían hecho tan pesada. Son la mamá de mis compadres. ¿Todo bueno, Adrián? ¿Traen las armas? No, y no, son de juguete. Pues es una chamba. ¿A cuánto tuviste desde que salía el chorrillo? Yo traía los huevos aquí en la garganta. Pero bueno, una broma que también me hace respetarlos más, que pues se hayan prestado peso mis compadres. Dilo, dilo, porque no lo dices en cámara. No, no, si quieren borro todo, borro todo. ¡Borro quería borrar todo! ¡Que te pongan un escuadro, gente! Para escuadranos de Free Fire. Sí, sí. Pero no, padrino, la racita hace su jali. Mi respeto, mucho respeto. Nosotros ahorita vamos a grabar acá el cotorreo chido, ¿no? Y pues es raza chida, padrino, porque son gente que está viendo que no te hagan nada. Tanto se estaba regañona la de Keith, ¡ah, perro! Si fuman de vez en cuando motores, ¿no? ¿Para la chamba se necesita para liberar el estrés? Para liberar el estrés y todo. ¿Pericure también? Para la misión sobre todo. ¿Cómo te entrenas en el arte de disparar, carnal? Solo en la calle. No hay nada de que hay un pinche campito donde tienes... ¿Hay tiempo para PlayStation, compadre? ¿Hay tiempo en la chamba para jugar? No hay tiempo para eso, ¿verdad? Claro, petición. Carnal, gracias por abrirte con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo preguntar? Porque yo no la quiero creer, güey. En Radar hacemos las preguntas que están mal, güey. Las que no se... Las que se deben de hacer. Pregunto que nadie se atreve a preguntar. ¿Cuánto ganas al mes, carnal? No puede decir, ¿va? Recuerdo que cuando fuimos al otro barrio, ¿qué te dijo Memo? Nomás lo que se le pregunte. Vamos de aquí, vean nomás un colchoncito. Ese es para cuando viene un invitado. ¿O una invitada? Para cuando viene un invitado, pues hay que tratarlo bien. Bueno, entonces... Pero póngales climitas. Hace mucho calor aquí adentro. Una casa de seguridad de ellos. Sí, es una casa de seguridad. Y es lo único que también me gustaría también mostrarles que ahí donde los ven a mis compadres, siempre de la mano de Jesús, carnal, ¿eh? Es la primera vez, padrino, que nosotros veamos un barrio enseñando esto, que es algo que siempre intentamos tapar. Pero como a ti te vale queso, pues tú lo vas a enseñar. Ya dejen de decir que me vale queso, güey. ¿Ustedes me han traído aquí o, gente? ¿De quién es el niño? ¿De quién es el niño? No, ese viene con nosotros. Dos horas después acabó de subir el comandante Patiño. No, vengan a hacer la moto. ¡En la radio, cochinero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ah, te mamaste, güey. Está bien verga, carnal. Mira mi compadre, güey. ¿Aquí tiras bola de vez en cuando, hermano? ¿Una buena siesta? No lo puede hablar, no puede hablar mi compadre.